¡Suscríbete al canal! ¿Cómo el kirchnerismo toma el movimiento obrero? ¿Cómo la ven ustedes teniendo en cuenta que la pelea dentro de las elecciones de la CTA, que fueron el año pasado, ¿no? Llevaron también, o sea, pensar esto de la política del kirchnerismo en el sentido de que está cortando por la mitad a las centrales sindicales. Bueno, el tema de la intervención del gobierno, y en el caso no solo del gobierno, obviamente los estados de poder económico y político que intervienen en las centrales sindicales, sabemos que lamentablemente no nos beneficia en nada, nosotros lo padecimos hace un año, y realmente la debilidad que ocasiona la fractura y no poder tener en un mismo ámbito, aunque haya varias tendencias políticas, discutir entre los trabajadores los intereses de la clase, nos perjudican frente a las patronales y a los grandes grupos económicos. En este caso, con respecto a la CGT, más allá de la intervención también del grupo de poder dominante, político o económico, creo que más allá de lo que nos está pasando como clase trabajadora, se abre una oportunidad importante para poder rediscutir el sindicalismo que necesitamos en esta nueva etapa. Así que, a pesar de entender que estamos heridos en esa pelea, con las fracturas, con las divisiones y con la dispersión que hay, también hay un desafío, sobre todo para los cuadros medios, los cuerpos de delegados, las comisiones internas, un desafío importante para poder recuperar, reconquistar, como alguna vez en la historia lo tuvimos, conducciones revolucionarias para nuestro movimiento obrero. Cristina hablaba, bueno, una de las tantas millones de veces que sale en cadena, ¿no? Y hablaba de este horizonte inmediato, o sea, decía, bueno, vamos a terminar el año, pero en realidad se adelantó con cinco centrales sindicales. Digamos, vos estás planteando que, si bien esto es debilidad, al mismo tiempo es un desafío hacia la construcción. Pero de qué manera se pueden pelear por reivindicaciones salariales, no estoy ya ni diciendo políticas, sino salariales o de condiciones de trabajo, en un contexto en el cual la fuerza del movimiento obrero está dividida por cinco, más allá de los burócrata o no, de los dirigentes que encabezan estos espacios. Sí, como bien vos decís, por un lado, la Presidenta optó también por definir ella cuáles son los interlocutores de los trabajadores y realmente se hará cargo de su decisión. Sabemos nosotros que no nos representan en absoluto, menos, por ejemplo, casos bien puntuales, como el colaborador del Batallón 601, que es increíble. Que se pasea sacándose fotos con él, desafiante. Por eso te decía que para nosotros también es un desafío, ya que en la superestructura, el poder político, el poder económico, con sindicalistas empresarios a favor de las grandes empresas multinacionales y del imperialismo mismo, obviamente con lo que pasó en el G20 y las firmas de esos compromisos que se asumió y después ahora esta realineación en el movimiento obrero, está claro para qué rumbo se está tomando. Nos parece que, como decías vos, nos debilita frente a las negociaciones reivindicativas en lo que es la negociación de las dirigencias, de la superestructura. Pero nos obliga, te vuelvo a decir, y está pasando, de hecho ya se articula en coordinadoras de zona norte, en la zona sur también se está haciendo, se está intentando coordinadoras sindicales en Capital Federal, en Rosario, la articulación que se está dando por abajo en las comisiales internas, cuerpos delegados y algunos sindicatos en lucha, muchos sindicatos nuevos, más allá que el Ministerio de Trabajo no da las personerías, los compañeros se organizan, se están organizando las cooperativas de trabajo, no solo las que son, digamos, reconocidas por la Inspección General de Justicia, sino las mismas cuadrillas precarizadas de trabajo estatal que el Ministerio de Desarrollo Social está conformando, los compañeros se sindicalizan igualmente, con lo cual esa coordinación nos obliga a la unidad, a redefinir nuestra unidad, nuestra estrategia de alianza, y vamos a encontrar de acá en más que desde los cuerpos de delegados y algunos sindicatos en lucha se van a encontrar en la acción, concretamente en la acción directa, algunas alianzas redefiniendo, ya te digo, estos nuevos desafíos, vas a encontrar compañeros tanto estatales de CTA, encontrándose con comisiones internas del sector privado de la CGT, tratando de ayudar a que le den su elección de delegado, como pasó hoy los empleados del frigorífico, sobre todo el Río Platense está encabezando una lucha por su elección dentro del sindicato, les han cerrado las puertas, y ahí hemos acudido también otros delegados. Ahora, justamente en la última cadena nacional, si no me equivoco, en la que habló Cristina, ella dijo, los combativos no siempre consiguieron algo, refiriéndose a Moyano, que habría que analizar en qué contexto, y en esa mesa de reunión en la que ella, como bien vos decías, estuvo sentada con Gerardo Martínez o con Cavalieri, personajes que ya conocemos. Igual no es la primera vez que lo dice, en un estadio, me acuerdo, ya el año pasado, en un estadio lleno, a la juventud, a su militancia joven, le dijo, ustedes no vinieron acá a este momento histórico a pelear por nada, ustedes vinieron a aplaudir y pueden irse tranquilos a sus casas. La misma juventud, digamos, de su militancia optó por ese camino. Así que cuando ella habla de los combativos, creo que, claro, se está perdiendo una importante masa de jóvenes que sí están combatiendo. Sobre eso te quería preguntar por ahí puntualmente, cómo ves vos, digamos, y también frente a la ruptura que tiene también la CTA hacia adentro, cómo es ese proceso de unidad que vos ves, digamos, y digamos, frente a las elecciones del 3 de octubre, cómo visibilizar todas las luchas que viene teniendo el sindicalismo más combativo por ahí, y que por una hegemonía claramente kirchnerista, no todos los sectores lo ven de la misma manera. Seguro, sí. En el caso de la CTA, te vuelvo a decir, el análisis que nosotros hacemos, la autocrítica desde las propias bases, más allá que estaba claro dos tendencias políticas que se definían en una elección, la fractura, el abrir otro edificio, el no poder tener un ámbito mismo para discutir con los compañeros que optaban por el seguidismo al gobierno, nos imposibilitó de dar esos debates y unificar, por lo menos en algunos puntos reivindicativos para nuestras clases. Ese proceso está difícil, está difícil en la CTA también, no solo en la CGT. El problema al tener, me parece que se necesita mucho debate, vuelvo a decir, con los cuadros intermedios, con la juventud, porque hay cuadros de dirigencia que ya optaron por hacer el salto, digamos, a lo político partidario, y obviamente con toda legitimidad que pueden hacerlo, es muy difícil tratar de intentar que el mismo interés político partidario pueda estar atado al interés y a los momentos necesarios de la clase trabajadora. Va a ser un año difícil, es un año electoral el que viene, y vamos a ver muchísimos dirigentes sindicales mimetizados, participando o siendo, digamos, referencias en partidos políticos, que bueno, como sabemos, los tiempos electorales ponen otros tiempos a la urgencia y a la inmediatez de las urgencias que nos están pasando como clase trabajadora, sea por precarización laboral, por el tema de la devaluación del salario real del obrero, sea por los despidos y los cierres también de puestos de trabajo que están apareciendo. Esos son otros momentos, no son los momentos electorales. Y vos recién estabas hablando, marcando mucho el tema de la juventud. Bueno, también dentro de la CGT, y concretamente dentro de la CGT liderada por Moyano, se ve una renovación generacional, el surgimiento de muchas agrupaciones nuevas, por ejemplo, en supermercados contra Cavalieri, gente que está en la lista verde Bordeaux, es decir, empiezan a aparecer nuevos cuadros medios y nueva gente joven. En este sentido, y retomando este intento o este planteo, que vamos a ver cómo se desarrolla de Moyano de un plan de lucha que se puede parecer a alguna serie de puntos, bueno, no quiero decir por ahí huerta grande, porque por ahí es mucho más de lo que efectivamente podría llegar a plantear, pero sí un programa de lucha. ¿Qué posición tendrían ustedes desde CTA? En el caso de CTA, hay que dar un debate hacia adentro, como te decía, porque va a estar difícil la discusión. Pero en el caso de los cuerpos de delegados y agrupaciones... Perdón, porque del otro lado es como que también queda toda una serie de burócratas sindicales completamente involucrados con la figura del burócrata empresario y vinculado con el menemismo, digamos, y también Moyano en el menemismo no tuvo tampoco la misma posición. Está claro, y de hecho te voy a contestar desde lo que es mi agrupación político sindical y al frente sindical de la organización donde articulamos con muchos otros sectores de cuerpos de delegados y de ramas de producción y de servicios, que hemos ido a la plaza del 27. Más allá que nuestro sindicato, nuestra central, no pudo definirlo, porque hubo debate interno y demás, pero no pudo definirlo, hubo muchos cuerpos de delegados que asistieron a la plaza del 27, no por Moyano, sino sabiendo que era un quiebre histórico para nosotros y sobre todo para los más jóvenes, un quiebre histórico importante donde estar, donde dar el debate, sobre todo ir al encuentro con esos jóvenes a dar el debate, porque ahí se marcó, creo que a fuego en la clase trabajadora, que en realidad esta opción de la Presidenta no es más ni menos que el destierro de toda esa gran parte, gran parte, porque quedan otros, pero gran parte de la burocracia sindical del destierro del Movimiento Obrero Argentino. Nosotros no lo vemos que vayan, sino que acaban, y dando más el debate podemos terminar por seguir sacando a muchos otros más. No van a estar a la cabeza de los conflictos, son por donde caminen, tildados como no solo traidores a la baja, digamos, en la firma de salario, sino directamente como colaboradores, participacionistas de antes, de ayer y de hoy a los regímenes que nos oprimen cotidianamente. Así que nosotros lo vemos como un momento donde, bueno, el Movimiento Obrero ha dado un paso al sacarse encima y poder apuntarlos y señalarlos como que ya no son parte ni nos representan, y frente a toda el resto de la democratización de nuestros sindicatos, porque sigue habiendo mucha burocracia, muchísima, dar el debate con todos los que estuvieron en esa plaza y con los que no estuvieron, pero que también hay que ir a buscarlos y sobre todo los más jóvenes para, como te decía, estos desafíos que se abren en esta nueva etapa. Ahora, estoy pensando, digamos, cómo desde la CTA por ahí, uno, digamos, si bien es una central totalmente reconocida, digamos, con una historia en sindicalismo combativo, cómo uno hace como para posicionarse y no estar, digamos, como subido a las demandas de una agenda gremial que termina poniendo a la CGT y que después muchos sectores también terminan tildando como justamente esto que vos decís, no, bueno, los burócratas de la CGT, o sea, cómo uno se posiciona desde afuera con una posición propia. Claro, es acercarlo cada vez más, es sentirse que uno no está tan afuera de ese movimiento agrero, tanto CGT como CTA. Nadie está exento, digamos, de la penetración burocrática en nuestros sindicatos y en nuestras centrales, ni la CTA ni ATE está exento a tener algunos personajes burócratas. Cada dos por tres, las comisiones internas tratan de dar estos debates en los plenarios de delegados y obviamente la cultura en nuestro sindicato y por ahí en la central que viene de todos estos debates y poder ser una central de nuevo tipo, tiene más facilidad como para poder llevar a cabo algunas transformaciones hacia adelante. Lo que necesitamos es no sentirnos tan afuera de ese debate, incluirnos más, participar más y creo que el poder de decisión en hacerlo está en los cuerpos de delegados más que en la dirigencia. Y ahí el rol fundamental también de esta juventud que se está sumando a la política. Así es, por eso apelamos a la importancia y que se la den los dirigentes de ambas centrales a las coordinadoras sindicales en lucha que se están abriendo en todos los territorios, todas las localidades. Bueno, con ese llamado entonces te agradecemos que te hayas acercado a Barricada y esperamos contar con tu presencia más seguido. Gracias. Bueno, con esto... Terminamos. Terminamos, ¿no? Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles, mañana a las 3 y media de la tarde, acuérdense que está incluyendo el programa Discapacidad de Barricada TV, vamos a estar trabajando concretamente sobre trasplantes y a las 5 de la tarde dale fuego a entrevistas que queman, ahora sí con la entrevista a Daniel Díez, fundador de la televisión Serrana y documentalista cubano, compañero de Santiago Álvarez, el noticiero ICAIC latinoamericano. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! Aunque digan y comenten, entre rumores inventen que lo nuevo se ha acabado y utopía es terminado aunque quieran inculcarnos cultura en regresión pa' que todo se repita en sus leyes de confort Es tu boca de manglar la que sabe a brotableza y tus suspiros de mar me destruyen el sistema El sentimiento que ahora brota no se vende ni se copia inspirado en tu mirar, esto sí que es de verdad El sentimiento que ahora brota no se vende ni se copia inspirado en tu mirar, esto sí que es de verdad